Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cada uno en su sitio lo que le toque. Buenos días mi querido Gerardo, mi querido Gerardo aquí a tus órdenes, a las órdenes de que compartamos todo lo mejor con todo el mundo. Así que bueno, otra vez nos encontramos de nuevo con nuestra querida Sara Veneros. Como sabéis, como sabéis, hola cariño, es una lista, cantante, terapeuta y compositora. Tiene cuatro discos publicados y este es su tercero en solitario, que es Amanecer. ¿Es el reflejo de amanecer como el reflejo de la nueva tierra? ¿Es así? ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente cuando sacamos el nombre del título, el título del disco se iba a llamar de otra manera, se iba a llamar Simplificando. Porque en este disco había simplificado yo todas las cosas de la vida que me habían pasado y había hecho como un resumen y de hecho una canción que se llama Simplificando. Pero cuando lo abrí con mi productor, la palabra Simplificando no le resonaba como muy poética y a él le sugería el disco Amanecer. Amanecer sin R, Amanecer, no en Amanecer, Amanecer. Y digo yo, ostras, es verdad, si es que ese disco es un disco del Amanecer y es que el Amanecer de la tierra es mi propio Amanecer. O sea, este disco refleja el propio Amanecer mío como persona, como músico, como artista y como todo, pero sobre todo como humano. Después de tener un proceso vital de un montón de años y es que lo que está pasando en la tierra es exactamente lo mismo. Porque estamos siempre ligados a los procesos de todo. Entonces, pues me pareció un título súper apropiado por eso. Porque también siento que yo estoy en un amanecer realmente de mi vida y yo siento que la tierra también está en un Amanecer, en un nuevo Amanecer que estamos haciendo. Por eso lo siento así, lo reflejo así. Vale. ¿Crees que Amanece es un disco de la nueva tierra? Pues a ver, yo, ¿tú crees que es Paloma? Yo siento que sí. Además eso lo hablo contigo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es como que yo creo que la música anterior, la música que hemos tenido hasta ahora, hay de todo, ¿no? Porque hay de todo tipo de música y cada vez está más abierto el campo. Hemos estado muy metidos en unas frecuencias de dolor, de sufrimiento que están ahí, que hay que sanar y que hay que darles un espacio. Pero no dar todo el espacio solo a esa música ni dar todo el espacio a todo esto. Entonces, yo creo que en la nueva tierra ya se tienen que hacer, se tienen que componer, se tienen que cantar otro tipo de canciones donde, bueno, ya hemos dejado atrás a papaya mamá, ya hemos dejado de culpar a papaya mamá, ya hemos dejado de culpar al otro, no sé dónde. Ya hemos dejado esas cosas atrás y ya vamos a dar un paso más, ¿no? Porque si no, si no damos ese paso más, nos quedamos estancados en la vieja energía, en la vieja energía, en la vieja energía. Entonces, yo creo que todo va a pegar un cambio muy importante y todo está pegando un cambio muy importante. Entonces, claro, la música, que es una parte importantísima del ser humano y es una parte vital, también tiene que dar ese paso y ese cambio. Entonces, en mi caso como persona que está al pie del cañón y que lleva un montón de años estando al pie del cañón con la sanación y con un sistema de creencias que me llevan al despertar, pues la música que yo hago tiene que ir un poco concorde con lo que yo soy y lo que yo siento que es la nueva tierra, que la nueva tierra yo creo que va en esos pasos, encaminada a eso. Que sí, que hay que dar espacio a las emociones para sentirlas y sufrirlas, vale, hay que dar ese espacio, pero ya trascendidas, o sea, viviéndolas desde el punto de vista trascendido. No quedándote en esa emoción, regodeándote en esa emoción, regodeándote en ese dolor que genera más dolor todavía. No, bien, está bien, vemos el dolor, somos capaces de expandir ese dolor y sentirlo y que se oiga en todo el universo y lo expresamos y eso hay que hacerlo porque es sano y es necesario. Pero una vez hecho eso, hay que dar un paso más allá, hay que dar un paso más y hay que sanar eso, ¿no? Y entonces, pues, por eso en este trabajo, en estas canciones que he hecho, en las anteriores también había como un punto al final de que siempre se veía la luz, ¿no? Pero hay canciones como más de dolor algunas, pero bueno, al final siempre tenían un punto positivo, ¿no? Pero en este ya me he enganchado directamente desde esa perspectiva de la nueva tierra, me he enganchado directamente desde ese lugar, viendo una retrospectiva de mi vida y una retrospectiva ya desde una vista de águila, de ángel iba a decir, desde una vista de águila, pues, entonces, eso, pues, viendo como que ya está todo trascendido y yo siento que la música que ahora se escucha o va a empezar a escuchar la gente o le resuena más es este tipo de música, no es porque sea mío, hay muchas otras canciones también de los músicos que hacen ese tipo de música, pero yo me he dado cuenta, Paloma, que a la gente que le resuena más esta música es la gente que estamos un poco en esa línea de sentir que estamos en una nueva tierra con una vibración más elevada y con más consciencia, simplemente más consciencia, no quiero decir ni mejor ni peor, sino un poco de más de consciencia, de quiénes somos y de qué es lo que supone todo este trabajo interior. Sí, sí. Y además es una música que nos va a llevar a más conocimiento y a más paz, porque tú, a través de este trabajo, pum, se lo mandas a los demás y en esta entrevista hay mucho tema esclarecedor, que eso es lo bueno de esta entrevista, que me encanta, ¿vale? Tú cuando compones tus canciones, ¿cómo lo haces, cariño? Pues mira, yo me conecto, yo siento que, yo siempre digo que la música está en el aire, la música no me pertenece a mí, la música es del universo, no me pertenece para nada, entonces yo conecto por, según el lenguaje musical que yo conozco, según mis, digamos que todos tenemos unos filtros que se nos han creado a la hora de, por nuestra cultura, por nuestra familia, por un montón de cosas, por nuestros estudios musicales, entonces yo veo, o sea, siento que hay algo ahí que los músicos o los artistas, pues bajamos. Bueno, todos lo hacemos, ¿eh? O sea, no es un algo limitado a todo. De hecho, fíjate, Paloma, voy a hacer un inciso, creo que todos somos capaces de componer canciones y creo que todos somos capaces de cantar, todos somos capaces de pintar, todos somos capaces de bajar eso. Y yo creo que en la nueva tierra vamos a tender a todos a componer nuestras canciones, o sea, que no haya una persona que esté encima del escenario y todos estén ahí, no, no, no. Yo lo que quiero conseguir y mi sueño es que somos capaces de estar todos cantando en un círculo, todos, 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 todos cantando y que todos seamos partícipes de eso. O sea, eso es uno de mis sueños. Pero bueno, a lo que voy de cómo compongo las canciones, pues simplemente me conecto con una idea, con un tema, con algo que quiere salir y de repente me viene todo, me viene la melodía, me viene todo a la mente y al corazón. Y entonces se van elaborando porque siento que cada letra tiene una melodía. Entonces eso se va como haciendo solo, es como si, es como que se va colocando solo. Y luego una vez que yo tengo, digamos, un esquema hecho, yo normalmente me lo grabo en el teléfono, en una grabadora, porque a veces son ideas musicales que me vienen en un, cuando estoy viendo un paisaje a veces me vienen, o sea, una vez me pongo yo a ello y digo, bueno, voy a hablar de este tema o tengo la necesidad de hablar de este tema, pero otras veces estoy tranquilamente conduciendo, me viene un montón, que eso es peligrosísimo porque esto, pero me viene conduciendo, entonces me pongo a grabar enseguida una melodía. Y luego esa melodía, de repente, otro día la escucho y digo, ostras, pues la voy elaborando y entonces vas haciendo una canción y una vez que está así, pues ya la voy desarrollando más, esa idea musical y digo, a ver, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Qué es lo que me viene? Entonces ya voy elaborando y ya voy poniendo los acordes en la guitarra, o sea, ya se me van colocando, me viene, el ritmo también me viene a la vez, es que me viene como todo a la vez y ya lo voy elaborando. También en otras ocasiones, antiguamente iba a decir, al principio también componía al revés, o sea, yo cojo la guitarra también, a veces me pasa que cojo la guitarra y entonces me viene con la guitarra cosas y de repente a través de los acordes de la guitarra ya me viene la melodía, a través de la armonía, también me pasa eso. Pero lo que más es eso, es que de repente me viene, pum, una idea, y la grabo. A veces dando clase, que yo como de clase de guitarra, de repente me sale un niño tocando y digo, uuuh, y le digo, espera un momento. Y me lo grabo. Y luego pues eso, lo damos forma, lo pulimos un poquito, porque a lo mejor hay palabras que, normalmente son palabras que me vienen, pero a lo mejor hay palabras que no encajan, tienen que encajar un poquito más, pues lo encajamos un poquito más y la canción está hecha ya. Y luego a la hora de producirlas más a nivel musical, pues con todos los instrumentos y para ya sacarlas en el disco, hasta ahora he contado con mi querido Juan Pablo Toch, que es un productor musical argentino de los hermanos Toch, que es un pedazo de ser humano impresionante, un músico increíble, productor que ha producido a Stromae también, a Genian de Mexica, o sea, hay gente muy importante, tiene discos de platillo, o sea, de oro, ha conseguido discos de oro para esta gente, o sea, que es un crack, y una persona humilde, con un corazón enorme, que me conoce a la perspección, porque es muy amigo mío, entonces él sabe llevar, es como nadie ha sabido llevarme de la mano, y hacer esos arreglos de charango, de percusión, entonces es muy importante luego los arreglos, como hacia dónde van, y hasta ahora los arreglos que me ha hecho él, los ha hecho con una delicadeza y con un punto impresionante, y bueno, es maravilloso. Sí, es que las músicas son una maravilla también, o sea, no solamente la letra, sino la música, bueno, es que a mí me encanta, además es que como que no se repiten mucho las músicas, no se repite, no se repite nada, entonces eso es fantástico para mí. Sí, sí, porque no se ha querido, o sea, Juan Pablo Tots es muy cuidadoso con los reyes, muy cuidadoso a la hora de elaborar un disco, porque hoy en día, Paloma, no se hacen discos, hoy en día se hacen canciones, se hacen singles, que se van colocando y tal, pero el concepto de un disco entero ya no es tan normal, no se hace tanto, entonces, pero es muy bonito hacer un disco entero, para mí es súper importante, porque es un proceso vital y es un concepto entero, es un concepto entero de muchas canciones, que tienen un, es como una película, que te están contando una historia, entonces tienen que tener una coherencia, no se pueden repetir, tienen que tener un sentido, que estén ahí, entonces, para eso, Juan Pablo, hasta el orden de las canciones está perfectamente pensado, pues, por los temas, las tonalidades, los ritmos, o sea, está todo súper, súper pensado, parece que no, que están ahí de manera aleatoria, pero no tienen un porqué y un para qué. Claro. Bueno, vamos a explorar algunas de las canciones, ¿te parece? Me parece fenomenal. Y empezaremos por la que abre el disco, que se llama Canción para la lluvia. Muy bien. La escuchamos detenidamente y nos cuentas qué quieres decir bien en esta canción. Vale. Cielo, cielo ponte de gris para que desde el suelo puedan, puedan crecer las plantas como en otros tiempos, haz que los campos puedan sonreír de nuevo, y broten en la tierra nuevos sentimientos. Agua, libera las mañanas con tu canto lento. Para, para que con tu música bailen los vientos, haz que la sierra brille con su luz de nuevo, y nazcan en los hielos nuevos pensamientos. Llueve, llueve en los campos, llueve, llueve en los campos. lluvia, bendítenos de nuevo con tu suave aliento, limpia, limpia los corazones de los hombres buenos, haz que se purifiquen los mares por dentro, y vuelvan las montañas a escuchar los sueños, a escuchar los sueños. llueve, llueve en los campos, llueve, llueve en los campos, llueve, llueve en los campos. Llueve Llueve en los campos Bueno, pues esta es la canción que se llama Canción para la lluvia Y esta tiene una historia que me gustaría, Paloma, hacer alguna vez El antes y el después de las canciones de cómo surgió Porque esta canción, tengo un vídeo de esta canción Con la primera estrofa cuando la creé Que estaba con Guillermo, me acuerdo yo En Zarzalejo Que no había llovido nada, de nada, de nada Y entonces, digo, voy a poner aquí a arrancar También una canción Y lo había pensado en casa Y digo, vamos a grabar un vídeo de esto Y me puse ahí en una piedra Y a cantar, y se puso Guillermo a hacer papatún Y cielo, cielo ponte de gris para que desde el suelo O sea, querían que Digo, vamos a hacer una canción Para que llueva Para una canción Para que llueva en los campos Porque hace falta que llueva Porque había una sequía increíble Y como tenemos los seres humanos Un poder creador increíble Pues digo, vamos a hacerlo así Claro, y ahí sacaste Ahí sacaste tu parte chamánica Totalmente, totalmente Porque ahí yo también estuve con Digamos, haciendo la formación Con Miguel Vaz hace un montón de tiempo De los diosqueros O sea, yo hice la Digamos, no sé cómo se llama Formación, instrucción en chamanismo andino No sé cómo llamarlo realmente Pero bueno, hice esa instrucción en chamanismo andino Y entonces ahí habla mucho del poder de las palabras Y también los chamanes como hacían antiguamente todo esto Y yo siento que tengo un montón de vidas también en Latinoamérica Vamos, de chamana tengo vidas y vidas y vidas Y vidas, entonces ahí salió esa parte Y entonces decidí, digo, voy a hacerlo en presente Llueve, no lloverá, que llueva, que llueva, no Llueve en los campos Llueve, llueve en los campos Llueve, llueve en los campos Y esa canción cuando se la mandé a Juan Pablo Tenía solo una estrofa Y se la mandé porque Juan Pablo es muy exigente A la hora del productor, a la hora de coger los temas Y digo, bueno, se la voy a mandar por si acaso Porque me estaba diciendo que no a un montón de temas Y dice, no, este no es en mi web Voy a hacer otro Voy a mandarle este Y dice, sí, 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 este está muy bien Y digo, ostras, pues tengo que hacer más estrofas de esto Y ya entonces ya me vino la inspiración Y dije, ostras, es que realmente Yo voy a aprovechar esta lluvia para limpiar Porque qué hace la lluvia Limpia, ¿no? Entonces ya dije Ya lo puse en un sentido más poético Como limpia Lluvia limpia los corazones de los hombres buenos Agua, bendícenos de nuevo con tu suave aliento Y ahí me vinieron palabras muy poéticas Que me vinieron sola, la verdad O sea, bendícenos de nuevo con tu suave aliento Haz que puedan las montañas escuchar los sueños Porque antiguamente las montañas Esos indios pedían esas cosas a los sapus de las montañas Y parece que esos sapus Esas energías de la montaña Se ha abusado de ellos El ser humano, no todos Pero ha habido como una falta de empatía Con los seres de las montañas No sé cómo lo llamabas tú Con los seres sagrados Y es como vamos a recuperar Ese poder Vamos a recuperar Que las montañas recuperen su sueño O sea, vuelvan a escuchar los sueños Digamos lo de los seres humanos Vamos a ver que la lluvia Limpie los corazones de los hombres buenos ¿Por qué digo que limpien los corazones De los hombres buenos? Porque hay mucho dolor En los hombres buenos Precisamente hay mucho más dolor En los hombres buenos Que en los que no son tan buenos Porque en los que no son tan buenos Su naturaleza es no ser bueno Entonces no tiene ningún problema Pero claro Pero los hombres buenos Digamos los que sí que tienen un corazón limpio Pues tienen mucho sufrimiento Porque no entienden Este planeta actual A veces la dureza de este planeta Entonces pues Pues eso Entonces ya me vino toda la letra Me vino todo, 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 todo Y dije, ay mira Pues llueven los campos Y ahí se quedó Se quedó Y se puso la primera del disco Porque esta canción Tiene un ritmo más flamenquillo Más español Y como todo tiene una historia muy latina Dijo Juan Pablo Este tema Para mí Es el que más le gusta a él Dice Es el que mejor está elaborado Mejor está cantado Y además tiene un punto español Y tú no dejas de ser española Aunque tienes estas raíces latinoamericanas También está bien que sea Y yo tuve mis reticencias Porque había temas que me gustaban más Pero al final me alegro un montón De haberle hecho caso Porque al final tenía razón Como siempre tenía razón Muchas cosas Es fantástico Poder tener gente Tan válida En tus manos Poder utilizar Esta maravilla de personas Y bueno Bueno Por algo tiene que ser Está claro Sí, sí, sí Estoy muy agradecida Sí, sí, sí Claro Bueno Otra canción Que nos llamó la atención Por su poder sanador Es fuera de mí Vamos a escucharla Y nos cuentas también Qué nos quieres decir exactamente Con fuera de mí ¿Vale? Vale Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Fuera Todo aquello Que no me siente bien Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí, fuera, todo aquello que no me siente bien Hay una arboleda en mi corazón Un montón de huellas llenas de dolor Hay una mañana, hay un ruiseñor Un millón de sueños por salir al sol Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí, fuera todo aquello que no me siente bien Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí, fuera todo aquello que no me siente bien Voy sacando fuera todo aquel dolor Que dejen mis venas limpio mi motor Oigo nuevos vientos, recuerdan mi voz Cuando estoy atenta a mi corazón Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí Fuera todo aquello que no me siente bien Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí Fuera todo aquello Bueno, fuera de mí, esta canción La compuse, pues estaba yo pasando un momento un poco de mucha cosa interior Digo, joder, tengo que hacer algo para sacar toda esta cosa que tengo yo Que tengo un cabreo con un montón de personas, de cosas que estaban pasando Digo, a ver, digo, bueno, si yo tengo el poder de sanar Y tengo el poder de la música a mi alcance Pues voy a hacer algo que esté ahí y que me sirva para algo Entonces me salió, me salió, me cogí con la guitarra También estaría bien ver el antes y el después de la canción Espero que voy a hacer vídeos de eso porque me parece muy interesante Explicándolas, si está bien Pues empecé como fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí Empecé como un plan de broma, ¿no? Porque ese es un acorde Es un acorde mayor Es un acorde Simplemente Y entonces me salió diciendo que ese ascendente que va para arriba Como voy de menos a más Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí Hacer esa escala ascendente para soltar, para liberar Y luego después me vino esta melodía de que en mi corazón hay un montón de cosas Hay una arboleda en mi corazón, hay un montón de cosas Hay una arboleda en mi corazón Hay una arboleda en mi corazón Un montón de huellas llenas de dolor Porque también en mi corazón hay mucho dolor Pero hay una mañana también Hay un ruiseñor Está el espíritu, que es el ruiseñor Y hay un montón de sueños También hay mucho dolor, pero hay un montón de sueños Por salir al sol, hay de todo Entonces ahora saco fuera todo aquello que no me sienta bien Lo voy sacando fuera Y la segunda estrofa dice Voy sacando afuera todo aquel dolor que dejé en mis venas O sea, limpio mi motor Quiero decir que limpio mi corazón El motor Claro, el motor es mi corazón Y también mis venas Digo, bueno, limpio mis venas También limpio mi motor de todo eso Oigo nuevos vientos Recuerdan mi voz cuando estoy atenta a mi corazón O sea, que voy sintiendo que ya hay un nuevo Ya ahí voy parruntando la nueva tierra Oigo nuevos vientos O sea, oigo nuevas historias Y ahora tengo que escuchar a mi corazón Para seguir, digamos, lo que me está contando el corazón Y ahí vuelvo a hablar Fuera de mi, fuera de mi, fuera de mi Fuera Y ahí me encantó el ritmillo que le puse así como hawaiano Era como más Tum, 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 tum O sea, vino desde ahí Pero ya a Juan Pablo me le puso un ritmillo así como hawaiano Ahí que me encanta Como la verdad es muy rítmico, ¿no? Es un poco single esta canción Porque yo creo que genera mucho movimiento y mucho baile Genera mucha alegría Cuando la cantas transmites alegría Y eso es importantísimo Porque nos aferramos a tantas situaciones Y a tanta gente que nos producen mucho sufrimiento y mucho dolor Y que te tienes que dar cuenta Porque está todo como muy suavecito y muy camuflado Pero que te está haciendo un daño muy profundo Y tienes que decir Fuera de mi, fuera de mi, fuera de mi Y fuera Claro, eso es Eso es Y ya está Y no regodearnos Y no hay más Porque muchas veces yo creo que nos regodeamos Estamos muy acostumbrados a regodearnos En el dolor Que es lo que hacen muchas canciones También que regodearnos Y está bien Que está bien cantarlas Porque si te regodeas en el dolor Es porque ese dolor lo hay O sea, si tú escuchas una canción Que hay canciones bellísimas Que están muy bien Tú te regodeas en el dolor Y está bien Y te viene bien para sacarle Para conectar con ese dolor Vale, perfecto Y esas canciones tienen que existir Tienen su por qué Para qué Y tienen que estar Vale Pero una vez eso Ya lo saco fuera Para darme la oportunidad De vivir desde otro lugar ¿Sabes? Exacto Exactamente Me parece fantástico Es que vamos Yo Claro Claro Y además Está muy bien Yo la suelo cantar al principio Al principio de los conciertos Y para que la gente ya Cuando entra en los conciertos Ya tenga la oportunidad De sacar Todo lo que llevaban de antes Y ya Hoy en el concierto Ya con otra energía Totalmente Es un acto chamánico Dentro de los mismos conciertos Para liberar esa parte Y ya Pues poder empezar Desde otro lugar Muy bien Bueno Otra de las canciones Que a mí me ha impactado Muchísimo Y que te pedí por favor Que la expliques Es Bailando Estuve con el demonio bailando Tantas veces Tantas veces Que ya no las puedo Ni recordar Estuve por el enemigo Llorando Tantas veces Que ya no podría Por nadie llorar Distintas caras El mismo ser Y yo bailando Siempre con él Ay madre mía Aún no sé el por qué Distintas caras El mismo ser Y yo bailando Siempre con él Ay madre mía Aún no sé el por qué Caí tantas veces Al suelo Que perdí las fuerzas Para darme cuenta De quien se escondía Detrás Abrí tantas veces Los brazos Que no tuve tiempo Para cerrar fuerte Las puertas De esa realidad Distintas caras El mismo ser Y yo bailando Siempre con él Ay madre mía Aún no sé el por qué Baile tantas veces Que ardieron mis pies Hasta que mi alma Dejó de creer En cuentos de hadas De hombres sin ley De tantas y tantas maneras Viví mi ceguera Que se me acabó la paciencia Y me pude perder Distintas caras El mismo ser El mismo lobo Con otra piel Pero ya lo entiendo Ahora sé quién es Baile tantas veces Que ardieron mis pies Hasta que mi cuerpo Supo entender Que mi propia sombra Le dio ese papel Que mi propia sombra Le dio ese papel Bueno pues bailando Yo quería hacer una canción Que reflejara un poco Toda mi vida Sentimental Y a la vez O sea emocional En todos los sentidos ¿No? ¿Y cómo hacía esa canción? O sea ¿Cómo hacía esa canción Sin sentirme víctima? Haciéndola desde un lugar sanador ¿Cómo lo hacía? ¿No? Entonces me di cuenta Digo ostras Es que yo Realmente He estado con el demonio Bailando Con un montón De personas De situaciones Que realmente Eran el demonio Entre comillas Es decir O bien me llevaban A la superficialidad O bien me estaban Haciendo daño Yo pensaba Que como tengo Lo de las gafas rosas Que tanto hablamos ¿No? Sí Que Que Sí, sí La gafas rosas Se nos hace Perdonar Perdonar Y aceptar 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 Y al final Tanto perdonar Y tanto aceptar Y estamos cayendo Donde no debemos Claro, claro, claro Entonces Al final Digo Joder He estado bailando Tantas veces Con el demonio También con el ego O sea Es que son un montón de cosas Con el demonio Con el ego Tantas veces Que ya no las puedo ni recordar Y yo recuerdo Mi vida pasada Mi vida pasada Dentro de esta vida Y claro Tú que sabes un poco Mi historia Paloma De personas Que hombres Que han pasado por mi vida Digo Es que estoy con uno Con otro Y al final Buscando algo Que no Y dando mi poder Y dando mi luz A gente que no Que no Entonces Ahí los reflejos Estuve con el demonio Tantas veces Que ya no las puedo ni recordar Tantas veces lo he hecho Estuve por el enemigo Entre comillas Llorando Tantas veces Que ya no podría Por nadie He llorado O sea Me he desesperado Tantas veces He llorado tanto Por cosas Por situaciones Por personas Entonces Al final era la misma persona Digo Distintas caras El mismo ser Y yo bailando siempre con él O sea Al final da igual Porque Es que Bellísimo Claro O sea Al final En qué cara te pones Puedes ser una persona Pero yo Lo dejo con esa persona Me viene otra persona Con la misma historia O Entonces da igual Y yo bailando siempre Con él Y yo digo Ay madre mía Que no sé qué hacer ¿No? Bailé Luego decía Bailé tantas veces Que ardieron mis pies Bueno Luego la segunda estrofa Dice Abrí tantas veces Para hacer O sea Que abrí tantas veces Los brazos Como que He sido tan inocente De abrir los brazos Así Ala Abierta Todo el mundo ¿No? Y tantas veces Que Que Luego ya no los pude cerrar O sea Que he abierto mi corazón A tantas personas Que no merecían Realmente eso Y De manera muy inocente Y tal Y lo abrí Que luego ya no pude cerrar eso Y me encontré en situaciones Que Muy dolorosas Y caí tantas veces Al suelo Que no tuve fuerzas Para ver quién se escondía detrás O sea He sufrido tanto O sea He caído tantas veces Al suelo He sufrido tanto Que 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 me estaco por los suelos Llorando un montón Entonces Vuelvo a decir Distintas caras El mismo ser El mismo lobo O sea Con otra piel También digo O sea Que al final es lo mismo Y Pero Y al final de la canción Dice Pero ahora ya lo entiendo Ahora sé quién es O sea Y ahora ya me doy cuenta Que mi propia sombra La propia parte de mí Que no quería ver Dio ese papel A esas personas Que hicieron el papel Que tenían que hacer Para yo darme cuenta De mi propia sombra Y mi propia Mi propia historia Me encuentro con gente Que han reflejado Mi propia agresividad Que han reflejado Mi propia parte oscura Entonces yo Cada vez que me voy Conociendo más Ya en mi vida No aparecen esas personas O si aparecen Ya no le doy ese papel Entonces ya voy con ojo a visor Porque en la tierra Hay que ir con ojo Claro Le quito ese papel Entonces O no aparecen más O bueno O por lo menos yo Al no darles ese papel A mí no me generan Ese sufrimiento ¿No? Y estoy en el camino O sea Eso es Y en el camino estamos Taloma Porque a ver Seguimos aquí en la tierra Y eso es Y esa canción me recuerda esto Esta canción me recuerda esto Sobre todo la parte final ¿Sabes? Que al final Y yo El mismo luego con otra piel Pero ya lo entiendo Ahora sé quién es Bailé tantas veces Que ardieron mis pies Hasta que mi cuerpo Mi cuerpo supo entender Es verdad Mi parte instintiva Supo entender O sea Mi instinto Ya se despertó Y al despertar mi instinto Supo entender Que mi propia sombra Le dio el papel este Que ¿Sabes? Eso Es Es un Es una canción maravillosa Pero que también Lo que está diciendo A todo el mundo Es que nos tenemos Que trabajar internamente Nos tenemos que trabajar Internamente Porque si no No eres capaz Yo estoy harta De ver a mujeres Que siempre caen En la misma piedra Con los mismos hombres Se separan Incluso Bueno Separaciones Vuelven con otro novio Vuelve a ser Parecido Y dale que te pego Y dale que te pego Y es porque No han resuelto eso Dentro de ellas Claro Porque no lo ven Totalmente No lo ven Entonces culpan al otro Y culpan al otro Y son muy desgraciadas Y al final ¿Qué pasa? Pues es muy triste Es muy triste Hay que ver Sí Hay que ver tu propia sombra Porque eso es lo que Tú proyectas en el otro Y el otro te viene Para que lo veas clarito Pero te va a pegar Unas tortas Que vas a alucinar Una cosa es lo que tú sientes Otra cosa es lo que tú piensas Y otra cosa es lo que tú haces Y entonces al final Se monta un follón Que es impresionante Sí, 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 sí Y sobre todo Lo que nos causa Es ese dolor Es no tener consciencia de eso Y al final Nos ponemos en situación de víctimas Y al ponernos en situación de víctimas Lo que nos hace Es quitarnos todo nuestro poder Y que las cosas se repiten Y que encima Te quedas por debajo Y la otra persona Se pone encima Así es Y entonces al ponerse encima Ya te está aplastando Ya te está desgraciando la vida Y no puede ser Exactamente Exactamente Eso es Paloma Totalmente Totalmente Muchas gracias Arita Por hacer unas canciones tan maravillosas No, agradezco a ti Por tanto amor que me das Y que estoy sintiendo de ti Y tanto que me estás aportando La verdad que te agradezco a ti Que me hagas estas entrevistas De verdad, de verdad De corazón te lo digo Estoy muy agradecida Bueno Hay una canción Que tiene un mensaje Bastante claro Bastante claro Para la nueva tierra Que a mí también me encanta esta canción Y es acerca de este nuevo amanecer Y se llama Héroes del tiempo Debajo de la tierra Hay una gran cadena De hombres abrazados Buscando una respuesta Debajo de la nieve Hay un lugar que siente Hay restos de cometas Viviendo entre la gente Hay un lugar En lo alto del cielo Donde están esperando Los héroes del tiempo Hay un lugar En el fondo del mar Donde están despertando Listos para saltar Debajo de las pieles De gente sonriente Hay dioses atrapados Que quieren ser salvados Debajo de mi vientre Hay miles de colores Que bailan con los soles Que quieren ser canciones Hay un lugar En lo alto del cielo Donde están esperando Los héroes del tiempo Hay un lugar En el fondo del mar Donde están despertando Listos para saltar Hay un lugar En lo alto del cerro Que despeja las sombras Con un solo gesto Hay un lugar Que aún no sé dónde está Donde esperan Mis ángeles Para volar Debajo de la tierra Debajo de la nieve Debajo de mi vientre Debajo de mi vientre Hay miles de colores Que yo la repito Me ha pasado incluso A veces despertarme Y estar con la canción O sea, estas canciones Se quedan metidas A presión ¿Sabes? Es algo maravilloso Porque hacía muy poco Mucho tiempo Que yo no tenía Esta sensación Porque esto me pasaba A mí mucho Con la música clásica Cuando yo estaba Con una melodía Que me quería decir algo De algún compositor De Mozart De Brunner Me quería una melodía Decir algo Y entonces me despertaba Y entonces me despertaba Con la melodía Y a ver Que me quería decir esto Y me está pasando Con tu disco Y me pasa mucho Con los héroes del tiempo ¿Quiénes son estos héroes Del tiempo, cariño? Pues estos héroes del tiempo Somos nosotros Somos los seres humanos Que ya Somos unos héroes De haber podido Soportar aquí Tantos años Tantos vidas Tantas vidas de dolor Tantas vidas de sufrimiento Tantas vidas Intentando Despertar nosotros Intentando Instaurar un poco La paz Y el amor En la tierra Hay tantas almas Con tanto amor Dentro Que somos nosotros Somos unos héroes Porque haber podido Sobrevivir en este planeta Sin perderse Demasiado En él Pues es una heroicidad Entonces En esta canción A mí Yo cada vez que la canto Me emociono O sea, quiero decir Que me emociono Porque realmente Hay mucha verdad En ella Entonces Dice que hay Un lugar en lo alto del cielo Donde están esperando Los héroes del tiempo Que somos nosotros A despertar También habla De lo que está pasando En la tierra Realmente Digo que debajo de la tierra Hay una gran cadena De hombres abrazados Buscando las respuestas Realmente que debajo de la tierra Ahí también se desinterterrenos Hay un montón de cosas Debajo de la tierra Que no estamos viendo Que van a salir Debajo de las nieves También En la Antártida Están descubriendo Un montón De De restos También O sea, y siento Que hay cosas Que están debajo De los hielos De la Antártida Que no sabemos Que estamos Que estamos esperando Tener respuestas Que van a empezar A tener Y luego hablo De los héroes del tiempo Luego También debajo De las pieles De gente sonriente Hay dioses atrapados Que quieren ser salvados O sea, somos nosotros O sea, debajo De las pieles nuestras Hay dioses atrapados Que quieren ser salvados En el sentido Que en el momento Que descubramos Que somos dioses Ya estamos salvados Entonces hay que Recordarnos A nosotros mismos Que somos dioses Creadores Y digo Debajo de mi vientre Hay miles de colores Que bailan con los soles Que quieren ser canciones O sea, debajo de mi ser De mi vientre Como ser humano Tengo los chakras Y tengo el poder creador Para crear Todo lo que quiera Todos los colores Que yo quiera Todo eso Y hay un lugar En lo alto Donde están esperando Los héroes del tiempo Que estamos listos Para saltar Y luego hay una parte Que digo también Que hay un lugar En lo alto del cerro Que despeja las sombras Con un solo gesto Es decir, hay algo también Que es la luz De nuestra propia luz Como dioses Donde va a despejar Todas las sombras Y todos los demonios Y todos los fantasmas Y hay un lugar Que aún no sé dónde está Porque aún no he llegado A ese lugar Donde están mis ángeles Donde esperan mis ángeles Para volar Donde esperan mi clan Como decimos nosotros O mi grupo de almas Que no están encarnadas Para llevarme Al lugar Donde yo Tengo el origen Mi lugar Desde donde vengo yo Claro Que esos son los guías Son seres Que ya han alcanzado Pues Cotas muy altas de luz Y están ahí guiándonos Claro Yo lo veo más Fíjate Paloma Que somos nosotros Más que darlo fuera En otro estado En otro estado Dimensional Somos nosotros mismos Para no sacarlo fuera Somos nosotros mismos En otro estado de consciencia Claro Porque nosotros Somos multidimensionales Ya están haciendo películas Donde explican esto Que a la gente Le puede parecer rarísimo Pero que es así Y yo confío Y lo tengo muy claro De que esto es verdad Y es así Que tenemos muchísimas capas Y según vamos subiendo Tercera dimensión Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava Hay muchas partes De nosotras Que están ahí Y que cuando tú Te conectas Además Con el yo superior Vas bajando Esas partes De ti Eso es Vas bajando Esas partes Que es fundamental Para poder Hacerse Cada vez Más Segura Segura Más canal Más Más Diciendo la verdad Más amor Lo que estás haciendo tú Eso viene Eso viene Ahí estoy Eso viene Tapas tuyas Claro Viene de lo más profundo Del corazón Que intento Conectar con ello Y expresarlo Y transformarlo En algo que se puede escuchar Y que pueda aportar algo A la humanidad Y a mí también Claro A mí y a la humanidad Esto es una necesidad mía También vital Que no puedo evitar hacerlo Porque me encanta Porque disfruto De cada momento Y así es Desarrollar todo Ya estamos Sí Ya estamos en tiempo Para más o menos O sea te digo Para que Sí, sí, sí Vale Hay 32 O así Terminamos Vale ¿Tienes algún concierto Cercano Donde te podamos escuchar? Pues mira Tengo En Colmenarejo El 15 de abril Aunque no sé cuándo Saldrá la entrevista esta Pero bueno El 15 de abril En Colmenarejo El último fin de semana De abril También en un pueblo De Madrid Pero está Ya más lejos En la noche ¿Cómo se llama este pueblo? Bueno En un pueblo En mi web está Y luego en verano También en julio Es muy probable Que vaya a Ávila También a A tocar Al centro A las fiestas de Ávila Y luego bueno Yo creo que se puede ver En mi web En Saraveneros.com Te metes Y está ahí Y ahí está todo En las redes sociales Yo voy metiendo Todos los conciertos Y todo va saliendo O sea Estar atentos ahí Y ahí se puede escuchar todo Y se puede ver Me encantaría ir a Latinoamérica Ahora que tenemos Mucha audiencia Latinoamericana Me encantaría poder ir a Otra vez a Argentina A México Colombia También me llama un montón Me encantaría Bueno pues Amigos Este vídeo Es un mensaje De Sara Para ver si La llamáis Para que vaya Así que Un placer Un placer De tu casa De tu casa Para que podamos Expandir conocimiento A través de ellas Así que Queridos amigos Hasta pronto Os queremos Chao Chao Gracias.